Gracias, con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros. Esta decimoséptima legislatura ha dejado claro que ha tenido el valor de resolver todos aquellos temas que durante los dos últimos sexenios fueron totalmente ignorados. Quiero poner solamente dos ejemplos. La interrupción legal del embarazo, donde se ignoró por más de una década a las mujeres en Quintana Roo, y que fueron realidad gracias al valor de todas y de todos ustedes. Y el día de hoy, con la reforma de movilidad que se va a dictaminar, se reconocen los derechos de nuestros amigos mototaxistas, que hay que decirlo, durante mucho tiempo fueron usados electoralmente, pero que hasta el día de hoy, con esta cuarta transformación, han sido finalmente vistos y contemplados en la ley. Por último, la diferenciación entre transporte de naturaleza mercantil y transporte público finalmente llegó después de tantas discusiones a través del Poder Judicial Federal y esto nos abre la pauta para que se pueda realizar esta modificación. Estas reformas que se discuten en la decimoséptima legislatura dan cuenta de un Congreso dinámico, de un Congreso que venda las necesidades de todos los ciudadanos y de un Congreso que actúa en pro de los derechos de todos. Ese es el compromiso que hacía falta en el Congreso de Quintana Roo. Felicito a todos los miembros de la comisión que encabeza nuestro amigo el diputado Chacón. Felicidades compañeras y compañeros y muchas gracias a todos por ser parte del inicio de la transformación en Quintana Roo. Muchas gracias.